Ahora sí, cuando ella se acomode. La imagen de Mónica es invaluable en estos momentos. ¿Cómo vivieron ustedes el acto? Muy emocionadas. Nos pusimos a llorar desde un principio. La verdad que es re lindo que la gente la siga recordando como la recuerda, la tengan siempre tan presente. Y ella está orgullosa de donde esté. La verdad que sí. ¿Ustedes sabían de estos homenajes o cómo estaban? No, quizás era esperable por Tadeo, porque Tadeo fuera de ser compañero político de mi mamá, fueron muy cercanos como personas. Así que era esperable quizás que él hablara de mi mamá. Obviamente que uno nunca está preparado tampoco emocionalmente para un homenaje. Siempre llega al corazón igual. Y me parece, como les decía antes a los chicos, muy importante para que se continúe con todo lo que mi mamá marcó y que todo lo que va a generar en la Liga con Tadeo, que van a continuar y van a crear cosas nuevas. Así que, nada, agradecida, agradecida siempre. Ella dice que la universidad no es una fábrica de títulos y lo han remarcado hoy en día. Esto, ustedes internamente en su casa, ¿lo vivían? Sí, todo el tiempo mi mamá estaba presente. Y ella, a ver, era una persona académica en todo momento. Entonces, todo el tiempo nos trataba de inculcar cosas, enseñar, marcar, hablábamos mucho. Así que, no, con mucho. Mi mamá tenía sus valores muy marcados. Ella sabía cuál era su ideología. Nos daba tal cual libertad de expresión y ideología propia, pero siempre nos dio mucho y siempre hizo mucho hincapié en la parte humana, en la parte, si bien es importante a nivel universitario formar académicos, formar que tengan una ideología fuerte y que sean humanitarios, porque es el día de mañana que va a desempeñar ese papel de una manera más objetiva y para intentar llegar a ayudar a todos. Así que me parece que sí, mi mamá siempre lo recalcó. Ella misma lo expresó también en su actuar. Fue ocho años de un vice-extractorado, pero son cuatro años de que va a continuar ella, su legado, su legado. Perdón, no escuché nada. Se va a continuar su legado, sí, 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 tal cual. Para nosotros fue así, de hecho, el hecho que ganaran, fue sentir que por lo que ella había luchado, se iba a continuar luchando y es lo que estamos súper agradecidas, que justo en este momento se pueda continuar con lo que ella tanto deseó y que se puedan empezar a impartir estos cambios que son necesarios a nivel universitario, político, así que sí. Estamos muy felices, muy contentas y orgullosas. Muchas gracias. Muchas gracias.